Música Oye muy, aquí tiene tu merecido Música Bien nina Esto es amar y yo Que paso, que ya no lo puedo creer Que vos estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Que vos estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Y es que siempre fuiste celoso Porque cambiaste tu forma de ser Y ahora estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Y ahora estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Música Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen 20 mangos y van a comer a tu mujer Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen 20 mangos y van a comer a tu mujer Música 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 Que paso, que ya no lo puedo creer Que vos estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Que vos estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Música Música Y es que siempre fuiste celoso Porque cambiaste tu forma de ser Y ahora estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Y ahora estas ofreciendo por 20 mangos a tu mujer Música 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 Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen 20 mangos y van a comer a tu mujer Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen veinte mangos y van a comer a tu mujer